Yo soy Ricardo Dalfarra, soy el director de CEDIARTE, que es el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional del 3 de febrero, y también soy director del Departamento de Música de Concordia University en Montreal. En particular, en este momento, lo que estamos haciendo es organizando la EMS09, es un simposio internacional, parte del Electroacoustic Music Studies Network, una red internacional que viene desarrollando estas conferencias desde el año 2003. Es una de las series de conferencias importantes que se desarrollan en el mundo en torno a lo que es la música electroacústica. Empezó en el 2003, la siguiente fue en el 2005 y desde entonces se hace anualmente. Y básicamente es un simposio que está enfocado a lo que es el estudio de la música electroacústica. O sea, no es un festival, sino que es una conferencia donde se presentan ponencias y donde los participantes, como en esta ocasión, vienen de todo el mundo en esta edición que hacemos aquí organizada por Seiarte y Down3. Está viniendo gente desde Irán, Singapur, Australia, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Francia, Canadá, Argentina, por supuesto. Así que realmente es una convocatoria muy importante y es históricamente en la Argentina uno de los simposios internacionales de música electroacústica. Posiblemente de mayor envergadura por la cantidad de participantes y también por el nivel de expertise que cada uno de ellos representa. Sí, el simposio se ha realizado ya en Francia, en China, en Inglaterra, en Canadá, y es la primera vez que se realiza en América Latina. Bueno, en el año 2005, cuando se estaba haciendo la edición del EMS en Montreal, en Canadá, fui, habiendo conversado previamente con las autoridades de la UNTREF, hice una propuesta al Comité Internacional, que son dos personas de Francia y una de Inglaterra, Lelandi, Marc Batié y Daniel Terucci, e hicimos la propuesta de que se hiciera en 2009 en Argentina. En ese momento parecía algo muy lejano, pero finalmente el 2009 llegó y aunque parezca difícil a veces organizar cosas y plantear cosas con cuatro años de anticipación, finalmente estamos con el Congreso a pleno y con mucha participación. Bueno, a partir de que esto se inició la gestión en el 2005, con el tiempo se empezó a organizar y se hizo una convocatoria internacional llamando a ponencias y esto se difundió por todo el mundo, así que hemos recibido justamente ponencias de una cantidad de expertos de muchos países, pero no solamente expertos de todo el mundo, sino también se busca que participen los estudiantes y se busca, por supuesto, estudiantes avanzados y realmente creo que la respuesta ha sido muy importante y por eso hemos tenido muchísimas ponencias. Y también es interesante nombrar que todas las ponencias fueron leídas por un jurado de ocho personas, en algunos casos incluso rotativo, pero todos los participantes, incluyendo los organizadores, han sometido sus ponencias al jurado, así que todos han participado con las mismas reglas. Cada uno de los encuentros de la EMS, de la Electroacoustic Music Studies Network, tienen una temática principal y después un conjunto de sub-temáticas, podríamos decir sub-temas en realidad. En particular nos pareció que muchas veces uno habla de la herencia, de la historia, en varios de los simposios se habló mucho del pasado y del presente, mucho sobre el pasado de la música electroacústica que parece algo muy novedoso y lo es, pero ya tiene una historia importante, ya tiene varias décadas. Pero tal vez, como las cosas van cambiando, todo se va transformando de alguna manera, lo que no se venía tratando era cómo nosotros que estamos en este medio nos imaginamos el futuro de la música electroacústica. Por eso lo que se plantea como tema es herencia y futuro, donde esperamos sí hablar de esa herencia, pero que ya venimos hablando en varios simposios, pero sobre todo un planteo de qué nos imaginamos, qué quisiéramos, qué nos imaginamos que sería bueno que suceda, qué nos imaginamos que no va a suceder. Bueno, las distintas ideas que tengamos con respecto a la música electroacústica y su inserción no solamente en el mundo de los expertos y de los profesionales de la música, sino en el resto de la sociedad. La idea de realizar el EMS en Buenos Aires surgió hace varios años porque la UNTREF tiene una carrera que es pionera, que no es específicamente de música electroacústica, en realidad cuando iniciamos todo esto fue pensando fundamentalmente en la carrera de Artes Electrónicas, que es una carrera muy importante, yo creo tanto a nivel local como, podría decir, indirectamente a un nivel regional. Ahora también hay una maestría que tiene que ver con Artes Electrónicas en la universidad, pero más allá de que las Artes Electrónicas comprenden muchas áreas distintas, y según la mirada y según el experto a quien le pregunte, incluye a la música electroacústica también, también a lo largo de los años se fueron sumando otras carreras que pueden estar más o menos relacionadas con un simposio como este, como por ejemplo la carrera de Ingeniería de Sonido, o desde luego las carreras que tienen que ver específicamente con música, que se dictan ahora en la universidad. Pero realmente cuando esto se inicia, se inicia a través de CEIARTE, el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la universidad. Entonces CEIARTE comprende, como su nombre lo dice, a las Artes Electrónicas en su conjunto, y dentro de esas Artes Electrónicas incluimos a la música electroacústica. O sea que hay un fuerte lazo entre lo que estamos haciendo en el simposio, lo que se está trayendo cada una de las personas que están participando, y lo que hace el centro, que no es que el centro esté vinculada de forma directa, indisoluble con la carrera de Artes Electrónicas. O sea, funciona como en paralelo, pero tanto el centro con sus actividades nutre y da una cantidad de información y una cantidad de elementos importantes a la carrera, como así también parte de la gente que va trabajando en el centro, o que va aportando proyectos, son justamente alumnos, que tal vez hoy ya son egresados, en algunos casos alumnos avanzados, o en otros, por ejemplo, egresados de la carrera de Artes Electrónicas, que una vez que han hecho su formación profesional, académica en la universidad, pasan a integrar el equipo de Seiarte y pasan a hacer actividades muy concretas, como por ejemplo hoy que tenemos el concierto, dentro del simposio, además de todas las actividades académicas, de la presentación de ponencias, siempre todos los años se hace por lo menos un concierto. Entonces en el concierto de hoy, gran parte de la organización se está haciendo a través del equipo de gente que trabaja en Seiarte, que son egresados de la carrera. Así que la relación es muy fuerte y muy importante. Me parece que es importante mencionar el rol y el objetivo de este Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, porque no son muchos los espacios como este que existen. Cuando nosotros iniciamos esto hace ya unos cuantos años atrás, ya toda la idea, el desarrollo de este centro se dio en la universidad, de hecho su fundación fue a comienzos del 2002. Realmente el impulso fuerte lo recibió en el 2005. O sea que estamos hablando para lo que son las artes electrónicas, sobre todo en nuestro país, un tiempo muy considerable. Y es un lugar donde se espera que se vaya integrando cada vez más gente, y no solamente de la UNTREF, sino que sea un espacio multidisciplinario, pero también un espacio académico de experimentación, de reflexión, donde puedan participar gente también de otras universidades y de otras áreas. Desde alumnos que se están iniciando, alumnos avanzados, académicos de otros espacios, universitarios, y también expertos que trabajan en este campo, compositores, gente que trabaja en sonido, etc. Y hasta ahora tenemos muchas actividades, publicamos mucho material, y también hacemos distintos tipos de actividades. Una de las actividades, obviamente, es este congreso, es una actividad mayor. Pero es importante mencionar un par de cosas, como por ejemplo, de este congreso se van a publicar después los anales del congreso, donde van a estar todas las ponencias, y vamos a hacer la publicación tanto online como una publicación impresa, con el material que lo vamos a hacer a través de la editorial de la UNTREF. Y también, por ejemplo, hacemos encuentros de cooperación e intercambio, que es una estructura muy horizontal, donde participan estudiantes, profesionales, académicos, y vienen a compartir conocimiento, a buscar apoyo, a compartir justamente lo que se está haciendo en este campo. También tenemos un proyecto que es muy importante mencionar, que se llama BadArte, que es una base de datos de artes electrónicas, donde uno puede conseguir información sobre recursos específicos para producir arte electrónico, y estamos creando foros que están alrededor de todas estas temáticas. Organizamos, por ejemplo, a veces talleres, cuando tenemos oportunidad invitamos gente del exterior, tenemos un convenio con una institución en Perú, en Cusco, y hacemos intercambios entre este centro de arte digital en Cusco y gente de la UNTREF. O sea que realmente el intercambio es muy importante, incluso hicimos varias actividades en ocasión de los 40 años de Leonardo, que es la Sociedad Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología, y cuando las organizamos éramos la única institución en América Latina que hizo esto justamente. Así que realmente tenemos una actividad muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.